Colocar repuestos te ofrece productos de primer nivel para vehículos japoneses y coreanos, principalmente en las áreas de dirección y suspensión. Estoy en el negocio ya 22 años y con mi casa de repuestos hace 6 meses. Estamos ofreciendo repuestos para la línea japonesa y coreana, o sea que especialmente para las líneas asiáticas, parte de suspensión, dirección y chapería en general. Y estamos teniendo servicio de delivery también para todo, o sea que al llamarnos y al perno de ese servicio, nosotros tenemos ese servicio de delivery. Estamos sobre Trashaco y Semidei.